Juan Torres de Colombia Juan Torres de Colombia Juan Torres de Colombia Edith Seas nos envía el siguiente video Nos comenta que el cielo comenzó a verse extraño Así que decidieron grabarlo Lo que se registra es impresionante Este es el documento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Javier Peña nos envía el siguiente caso Nos comenta que él tiene un expendio de cerveza El cual está abierto toda la noche Una madrugada En cuanto revisó sus cámaras de seguridad Se dio cuenta que un espectro con sombrero Se apareció varias veces junto a él En su local Y nunca lo vio Nos manda dos capturas De lo que puede ser el momento En el que este ente se deja ver Vamos a ver Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Eddie y Seas nos envió un video Que encontró en redes sociales Donde se puede ver claramente Cómo se materializa El fantasma de un gatito Esto fue lo que se registró ¡Gracias! 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 Adrián Pérez nos envía el siguiente caso, nos comenta que es guardia de seguridad y una noche se le apareció un impactante fantasma sin rostro en su caseta de vigilancia, vamos a verlo Yuli Romero nos comenta que mientras estaba en su salón de clases una compañera se sacó una foto, cuando la revisaron se dieron cuenta que en una ventana que daba un segundo piso estaba una impactante niña fantasma Este es el documento Esmeralda Castillo nos envía el siguiente caso, nos comenta que una noche se quedó sola en la casa de su abuela y le mandó una foto para avisarle que se encontraba en el lugar, cuando la revisó se dio cuenta que alguien aterrador estaba detrás de ella, vamos a ver lo que registro Gracias por ver el video Nuestra seguidora Dulce nos envía el siguiente caso, nos comenta que a su esposo constantemente se le enciende un camión de juguete todas las madrugadas, en una de ellas lo capto en video, vamos a verlo ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Ariel Troncoso nos envía la siguiente imagen, nos comenta que mientras se sacaba una foto algo muy extraño apareció en su televisor, esto fue lo que registró. Diego Melgoza nos envía el siguiente video, nos comenta que sus primas al grabar una enorme cucaracha en su habitación algo muy extraño y rápido pasó por la ventana, lugar donde no puede estar ninguna persona ya que está en un segundo piso, este es el documento. Ese rato asquerosa, güey nos va a tragar, no mames, está atrás de la ventana, güey salió volando, cállate, ¿dónde está? Eduardo Martín nos envía el siguiente video, nos comenta que estaba buscando material sobre tractores y encontró un video en donde en una barda se asoma una cabeza sumamente extraña a una altura bastante alta, vamos a verla. ¡Gracias! 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 Carlos Lozada nos envía el siguiente caso, nos comenta que tomó una fotografía en la casa de su hermano, lo que capta en ese lugar es simplemente aterrador, este es el documento. ¡Gracias! 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 David Mechay nos envía el siguiente video que encontró en redes sociales, en una secundaria unos estudiantes juegan a la ouija en su salón, una de ellas es poseída de manera impactante, vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!